Vamos a ir sustanando, verdad, lo que pasó es que la entidad nacional accionó judicialmente contra la Liga, verdad, para entregar ya el estadio en las condiciones que están, verdad, y nosotros siempre no mantenemos, verdad, que tiene que ser un estadio para 30.000, o en todo caso, conversar, hablar, verdad, para ver si se puede habilitar así como está y hacer un compromiso a futuro para completar el estadio, verdad, para completar el 30.000. ¿Por qué queremos 30.000? Porque 30.000 va a ser autosustentable, así como está, no se va a poder mantener porque tampoco vamos a poder hacer eventos demasiado importantes, verdad, en cambio, si uno tiene 30.000, hay mucho grupo interesado en venir a hacer actividades deportivas y artísticas en la región, verdad, y nosotros estamos convencidos que si tenemos una infraestructura de lo que pedimos, va a ser un multiplicador económico demasiado importante para la región. Diego, vos que entendés el deporte, si podés hacerle algunas consultas al presidente de la Liga. Hola, licenciado, ¿cómo te va? Te saluda Diego Poller. Hola, Diego, a la hora. Licenciado, te quiero hacer una consulta. ¿Cuál va a ser la siguiente tarea ahora de la Liga en Garnacena hacia luego de esta demanda? Y la siguiente tarea que hicimos fue ayer, verdad. Primero hicimos una reunión de gente entre todos los presidentes, donde se decidió hacer una asamblea extraordinaria que fue realizada ayer, donde hemos otorgado un mandato a cuatro profesionales para defendernos en esta demanda en particular. Y a la par de eso, seguir trabajando o buscando la forma de poder llegar a un acuerdo, verdad. Ayer nosotros nos llamó, por ejemplo, el diputado Colin Sorok, vino a reunirse con todos los presidentes, posteriormente fuimos al estadio, verificó él in situ, y él estaría hablando con el presidente de la República y con el señor director del Día Binacional para buscar una forma de solucionar este impas que tenemos actualmente. Claro, porque primeramente esto estaba estipulado para un... de 30.000 espectadores, digo bien. Entonces, por eso me parece raro, porque yo justamente estuve en comunicación también con usted, para la gente que no sabe, yo estuve elaborando un trabajo justamente sobre el estadio La Liga en Garnacena y estipulaba el contrato que tenía... ustedes tenían dos contactos, tu contacto, digo bien, licenciado, primeramente con una empresa y luego cambiaron a otra empresa también, ¿no? No, inicialmente cuando se adjudicó la primera vez, si la empresa esta no nos pudo avanzar por algunas cuestiones, señor Anteconómica, qué sé yo, ¿verdad? Es particular, ¿verdad? Ajeno a la voluntad de todo, y posteriormente se le dio a la segunda empresa y después de esa segunda empresa sí ya avanzó bastante y a la cual hoy estamos. Bueno, lo cierto entonces acá es de que no se terminó el estadio, la Liga no quiere recibir en esas condiciones y por ende la Antigua Binacional le entabla una demanda. Acción no judicialmente. Acción no judicialmente. Bueno, a partir de ahora ustedes tienen representantes, se van a empezar a defender seguramente, licenciado. Sí, vamos a tener quien lo represente legalmente y al mismo tiempo también legalmente y también vamos a buscar el diálogo para tratar de extrajudicialmente también solucionar. Gracias. 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 Gracias.